Salvaje y tierno a la vez Dulce como el azúcar pero fuerte y dominante Un fato canino muy desarrollado para oler tu piel Mis dedos y mis uñas arañándote la espalda Como si fueran garras que te atraparon Es algo que te amo a la vez Te amo como un gatito pero fuerte de karate Sé que te gusta mi forma de ser, mi forma de amarte Así desesperado, medio rato y alocado Es lo que me provoca es porque te amo Solo aquí tierno a la vez Así me comporto al tocar tu piel Te muerdo los labios una y otra vez Como un perro a su hueso te voy a comer Solo aquí tierno a la vez Con mucha ingenuidad Te voy a cuidar Detalles hermosos Siempre los tendrás Yo queremos un tosito de peluche Al que puedas abrazar Música Me salvo aquí tierno a la vez Así me comporto a la vez Así me comporto al tocar tu piel Te muerdo los labios una y otra vez Como un perro a su hueso te voy a comer Salvo aquí tierno a la vez Con mucha ingenuidad Con mucha ingenuidad Te voy a cuidar Detalles hermosos Siempre los tendrás Yo seré como un tosito de peluche Al que puedas abrazar Música 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 Música